esta noche en extra normal rituales antiguos han existido a lo largo de la historia de la humanidad para protegerse el espíritu para alejar todo aquello que nos acecha como depredador espiritual esta noche usamos uno que aleja a criaturas de la noche estas conocidas como brujas esta noche nos pintamos cruces blancas queda con ustedes la dama extranormal samantha arteaga como cada domingo le doy la bienvenida está su casa extranormal engalanada con la presencia de especialistas desde el origen medium viviente y transformadora de vidas luisa cárdenas buenas noches buenas noches samantha octavio muy contenta de estar el día de hoy con todos ustedes y una noche realmente extra normal llena de rituales llena de criaturas no se lo puede perder armonizador con fuego canalizador de luz metafísico el maestro octavo elizondo buenas noches buenas noches samantha luisa de verdad no puede no puede despegarse ni un momento ni un segundo de este programa hemos hablado de rituales todo el tiempo hoy le compartimos más de ello estuvimos de regreso en ese lugar donde fuimos perseguidos queríamos encontrarla pero ella nos encontró a nosotros así que de verdad no se separe de su televisión especialistas ustedes a lo largo de los años que comenta maestro octavio han compartido sus secretos ritualísticos a la audiencia de este programa muchas veces desconocemos el verdadero origen de sus rezos y la fuerza que detonan ante lo maligno lo que es una realidad es que existen desde el origen de esta humanidad desde tiempos ancestrales se han utilizado rituales con todo tipo de objetivos uno de los más antiguos y comunes de los que se tiene registro estando vigente hasta el día de hoy es el ritual funerario que les brindamos a nuestros seres queridos al fallecer pero hay otro tipo de rituales con historia ancestral con un trasfondo más oscuro un ejemplo de estos son los rituales para ahuyentar a seres malignos incluso en párrafos bíblicos como lo menciona el libro de éxodo en donde moisés advierte el faraón que morirán los primogénitos de cada familia es por esto que se tenía que poner sangre de cordero en las puertas con el fin de protegerse del ángel destructor diferentes civilizaciones antiguas en la historia han desarrollado este tipo de rituales desde los sumerios fenicios vikingos aztecas y egipcios solo por mencionar algunos de ellos hasta las diferentes corrientes esotéricas que aún hoy en día siguen utilizando este tipo de formas de protección algunos son simples de realizar otros son muy elaborados y con elementos difíciles de conseguir pero todos ellos con el mismo objetivo alejar a entidades demoníacas entidades de baja frecuencia que lo que buscan es hacernos daño de una u otra forma si bien hay personas que no creen en este tipo de rituales ni en fuerzas oscuras que tienen como fin hacernos daño una considerable parte de la población es creyente y afirman que si existen diferentes formas de protegerse algunos utilizando desde un simple accesorio como puede ser una pulsera o un collar normalmente acompañado con algún símbolo que tenga fama de tener propiedades místicas y protectoras en conclusión todo lo que pueda sumar y aportar a la defensa de este tipo de males se cree que seres malignos con intenciones perversas y malvadas están al acecho esperando el momento indicado para realizarnos algún tipo de daño piensa usted que este tipo de rituales anteriormente mencionados puedan ayudarnos a mantener alejadas de nosotros entidades o algún tipo de mala fortuna o cree usted que no hay peligro alguno y mucho menos algún tipo de ritual que nos pudiera proteger del mismo al final es usted quien tiene la última palabra extra normal rituales ancestrales luisa cárdenas si sam resulta que en a diario estamos expuestos a los rituales y se han utilizado en todas las religiones el bautizo es un ritual es una purificación que se está haciendo de pronto le ponen o lo ven como con otros nombres sin embargo estamos expuestos continuamente a rituales a rituales el persinar nos es un ritual el prender una una vela para los muertos el día de muertos como le ofrendamos a los muertos su comida favorita todo esto es un ritual el halloween es un ritual estamos rodeados de rituales cada una de las culturas desde épocas ancestrales se han visto llenas de rituales el ser humano es ritualístico por naturaleza podemos irnos aquí en méxico con los aztecas o con los mayas como se ofrendaba incluso la la vida de personas y como hacían estos ofrecimientos de sangre hacia sus deidades lo curioso es que siempre viene la sangre independientemente de la religión en la biblia marcan muchos sacrificios de sangre si es maestro octavio fíjate que en efecto todo todo nuestra vida es un ritual y en todo lo que hagamos siempre va a haber un ritual implícito la extremunción en la religión católica es un ritual el de despedida de transmutación el bautismo es un ritual también todo es un ritual de reconocimiento de fe a veces la gente cree que no existe pero en muchas ocasiones los están usando y a veces sin conciencia de lo que están haciendo mire por ejemplo le voy a poner un ejemplo en la mayor parte del país está ritualizado católico tienen fe católica por ejemplo si un católico quiere aprender de otra religión tiene que por fuerza y por nivel central y espiritual pedirle permiso a sus ancestros yo sé que él no eligió esa religión pero tiene que pedir esa ese permiso a sus ancestros porque sus ancestros la profesaban y él está ritualizado bajo esa religión y está ofrendado en esa religión entonces de verdad es muy importante que la gente entienda que hay rituales buenos de luz y hay rituales muy oscuros y hay rituales del conocimiento popular como por ejemplo el que vamos a hacer esta noche la cruz es blancas ahí en tierra blanca en san luis potosí ahí está la creencia de que están las brujas pues la gente en sus casas pone una cruz blanca más cuando hay pequeños recién nacidos y tienen pendiente que algo les pase recordemos cuando dios castigó con la última plaga a los egipcios les hizo poner esta señal de sangre de cordero en la puerta para que pasara la muerte del lado eso fue un ritual y lo que hicimos nosotros en cañada de lobos y lo que nos pusimos en la cara y lo que van a ver ustedes hoy ha sido un gran ritual de protección para salir con bien de esta investigación maestro octavio y justamente harán uso de un ritual ancestral en específico protegerse de la criatura captada en su regreso a cañada de lobos como bien lo comentaba esto en san luis potosí cruces blancas porque esta noche samantha luisa haré el uso de un ritual abrámico esto será de la corriente cristiana una cruz blanca porque voy a proteger el tercer ojo voy a proteger los ojos humanos voy a proteger la boca voy a proteger la garganta y voy a proteger el resto del cuerpo esto es para elevar una vibración muy alta no necesariamente nos va a exentar de todo el peligro que puede haber puede haber otros pero si va a lograr y eso estoy seguro que ahuyentemos a estas energías que se encuentran en este lugar oiga maestro lo que vemos en pantalla esta es la limaña a perseguir o mejor dicho esta es la limaña que los encontró y persiguió sí está viva no es un animal salvaje esa criatura es una criatura nocturna es una criatura obscura y como bien dice samantha ella nos encontró a nosotros no nosotros a ella esta noche querida familia extra normal esta noche el equipo regresa hasta la cañada en plena oscuridad en medio de la cañada para encontrarse con aquella que nunca nunca debe ser nombrada se llama bruxa y el camino ya comenzó luces blancas en su mente luces blancas en su alma no pierda atención esta es la investigación de la noche las imágenes que está viendo en su pantalla fueron captadas por las cámaras en nuestra última visita en cañada de lobo donde todas se puede observar una extraña criatura seguir al equipo muy de cerca van varias veces que regresamos a cañada de lobo pero esta esta fue muy diferente dígame usted que es lo que ve esta criatura una criatura muy extraña una entidad oscura un espíritu qué ve usted yo por lo que siento y por lo que veo creo que es una vida el equipo se internará en lo profundo de la cañada en donde vivirán uno de los momentos más aterradores de la noche observe y escuche con atención 240 y puesto 1600 todas está 40 si arrastes 44 atom Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No se ve nada afuera. Gracias. ¿Alcanzas tú a ver nada por tu retrovisor? No, subele el cristal, güey. Subele el cristal, güey. Subele el cristal. No bajes, no bajes, no bajes. Estoy llego por azul. ¿Qué? Es que 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 es lujo por azul. No son las ramas, güey. No, 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 más adelante. No. Son las ramas, güey. No, son ramas. No, no es nada, papi. Son ramas, güey. Tranquilo. ¡Más la calma! Pese a estas advertencias, el equipo decide seguir su camino. Eso sí, yo pensé que era un animal, pero no. Gracias, muchachos. Vamos. Dale. ¿Cómo se siente aquí? Era un bicho. No, era un bicho. Bueno, estamos ya poniendo muy nerviosos, güey. Hay que tranquilizarnos, güey. Uy, uy, es que seguí. Ese fue un lamento, güey. Escucha. Pero hay que continuar, güey. Por favor. Sí se puede pasar ahí. Aparece. Está flinqueando la cámara. No abran los vidrios, no abran ninguna puerta, no abran absolutamente nada. Es en este punto, donde el equipo desciende de la camioneta para continuar el recorrido. Ay, hijo de su madre. No, no, no. No, no. No, no. ¿Sabes qué? Tanta tranquilidad no me gusta. Nada. Nada. No hay viento. No hay sonido. El olor. No había sonido. Y el aroma. Como la sangre. Y es aquí donde comienza la investigación. Y es aquí donde comienza la investigación. Hicimos este ritual de protección con una cal preparada con simbología muy importante. Lo hicimos entre el lagón y todo el equipo y su servidor porque teníamos que salir bien. Teníamos que volver a nuestras casas. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico tenía que ser protegido. decidimos protegernos con estas cruces blancas de nuestro rostro para que todo el camino no pudiéramos tener un percance mayor. Esto nos salvaguardaba de cualquier ataque directo de una bruja. Esta protección es muy poderosa. Desde que llegamos esto está muy fuerte. Pero hay algo importante que decir en el nombre de todos no nos robarán, no nos robarán los ojos, no nos quitarán el corazón y mucho menos nos van a quitar la vida. Y aquí salimos bien, los que llegamos y los que entramos. Y a donde tope, de nuevo repito, no tengan miedo. Vean lo que vean, escuchen lo que escuchen, no tengan miedo. Pero tenemos que permanecer juntos y fuertes. En esta investigación, nuestro compañero Chava nos acompañará como apoyo presencial en el recorrido. Estamos entrando a donde ellas habitan. ¡Bruja! Ah, te contestaron. Están chisteando, ¿eh? Ahí voy. La visión es... No te separe, Chavita. ¿Tienes tu cruz, Chava? ¿Tienes tu cruz? ¿Tienes tu cruz? Sí, sí, sí. ¿Tienes tu cruz? ¿Tienes tu cruz? No te escuchas. ¿Tienes tu cruz? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tranquilidad del equipo rápidamente comienza a perturbarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás aquí! ¡No se muevan! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Tiene que estar ya más asustado. ¿Estás bien? A mí señores aquí ya estás... ¿Dónde se coge? No, lo hechizaron. Lo hechizó a una bruja. No, no. ¿Se escucha? Se escucha, pero no se ve. Y puede estar a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás de los otros. Justo en este punto, el equipo se encuentra en una encrucijada, donde rápidamente son rodeados por las supuestas brujas de la cañada. Uno, dos, tres. Cuatro caminos. Cuatro caminos. Esto no me gusta nada. Este es un cruce de caminos. No mames, no mames, no mames. ¡No mames, no mames, no mames! ¡Pruro bueno, apaga tu luz! ¡Pága la luz, güey! Nosotras fueron a cuatro... ¡Vente por acá, güey! ¡Vente por acá! ¡Vente por acá! ¡Vente por acá, güey! ¡Vente por acá, güey! ¡Vente por acá, güey! ¡Vente por acá! Está cerca, ¿eh? ¡Estás cerca! ¡Atrás! Atrás. Se están empezando a mover Ahí está Sus aleteos Espaldas 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 ¿Por cuál cambio es eso, güey? Hay una cruz en el piso Espérate 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 Esto se me le está gustando Absolutamente nada De verdad Estoy completamente impresionado De lo que encontramos Encañada De lobo Este es el lugar donde ellas conjuran Y donde hacen sus hechizos Estamos en el peor lugar Donde podemos estar ¿Y por qué hay una cruz en el piso? Yo creo que No sé Posiblemente vino alguien Y trató De tranquilizar la energía Y hay un camino Y ese camino nos lleva Hacia la parte De abajo ¡Suscríbete, señor! Ce войco, Cetá ¿Alguien está con Chava? Sí. ¿Sí está? Ok. Chava, no te mueras, no te mueras. No te mueras. ¿Está bien? Por la frente, por la frente. Mira, 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 mira. ¿Vieron esa luz? Con cuidado, quiere que suceda. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sácalo, 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 escúpelo, escúpelo, escúpelo. No es tuyo, no es tuyo. No debes estar ahí adentro contigo. ¿Quieres quedar de la cámara? Sácalo, sácalo, Felipe. ¿Quieres quedar de la cámara, Felipe? Se están viendo eso, eh. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. No lo dejes solo. No lo dejes solo. No, no, no lo dejes, no lo dejes. Ay, ay, ay. Aquí está. ¿Eso es un tambor? Sí ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! Es imposible bajar ahí Por eso está cociendo, sacando lo que no es lleno ¿Si lo tienes grabado, no? Sí ¡Uy! Hay que moverlo ¿Si? Yo abajo de mi piso también estoy movido ¿Tienen movido? ¿Puedo atacar a cada quien, no? Sí Observe muy bien esta imagen que fue captada la noche de la investigación ¿Se tratará acaso de la misma criatura que nos hemos encontrado en las ocasiones anteriores? ¿Juzgue usted? ¿Se acuerdan? 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 Él ya está, él ya está. Él no está allá. ¿Se acerdan? Ah, sí Se acuerdan en el lado. ¿Oh, estoy aquí. hen Enfrente, en la parte de arriba, ahí los tienes, ahí, 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 güey, que falla la madre, ¿eh? Allá hay algo, allá hay algo, allá hay algo. No hay paso. Están brillando. Están brillando, güey. Sí. No se puede pasar. ¿Por dónde se pasa? Ilumínalo yo. Ahí. Para poder continuar con el recorrido, el equipo tenía que cruzar un peligroso riesgo por un delgado camino de piedra. No, no, está muy peligroso aquí pasar. Ahí está. Aquí no se puede dar vértigo porque ya está. Nada más me miren. Exacto. ¿Se ve? ¿Eso? Bien, bien. ¿Qué se pasa? Ahí, güey. ¿Qué le pasa? Un momento. ¿No sabes qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Espérame. Espérame, espérame. Sí. ¿Me voy un poquito para atrás? Ah, la madre de usted me va a ir tranquilo aquí. Cuidame, estábando, güey. ¿Está de todo bien? Sí, para atrás, chava, tú también. Ok. ¿Qué pasó? Más, 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 más. Más, 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 más. Cuidado, güey. Aquí te agarré. Más. Más, más. ¿Sustiste algo, ¿a dónde? Sí. Más, 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 más. Llegamos a un punto de inflexión. Llegamos a un puente que teníamos que cruzar. Era complicado porque mi corazón, mi mente me estaba diciendo que algo iba a ocurrir y que alguien se iba a accidentar. Y ese accidente iba a ser mucho más complicado de lo que he pensado. Llegamos a un punto de inflexión. Sí. Uy, luego. Te chiflaron. Son ellas. Chiflales, ahí está chiflando. Ahí está, güey. Ahí también, escucha, allá afuera. Uy. ¿Eso es un animal o qué paja? Parecido, pareciera un animal, pero... ¿Qué hacen? Pero no, nos están engañando, son sus sonidos. ¿Qué me ríe de camisa? No sé, pero el costado me cambiaría ahí para ver. ¿Qué me ríe de camisa? Está bien. Oye, ¿y el fuego? No quedaron. Se apagó. Se apagó. Se apagó. Se apagó. ¿Qué? Se apagó. Se apagó en el fuego, ¿eh? Ah, buenos días. Estuvieron aquí, ¿eh? ¿Sientes ese aroma? Es horrible. Sí. 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 de diésel para toda la noche. Bueno. Renegaron. Aprovecharon que no estábamos aquí. Con el poco fuego que quedó encendido entre las cenizas, el equipo cierra este recorrido dentro del círculo de protección. No sé ustedes, pero yo estoy aterrada. Necesitamos de un respiro. Una pausa. Pero por favor le pido, no se vaya. No apague la luz. Pronto regresamos. Octavio, está corriendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay una cosa en el piso. Se han protegido con cruces blancas. Esas criaturas los rodean, los acechan, los persiguen. Querían encontrarlas, pero ellas los encontraron primero. Acomódese. Esto aún no termina. Continuamos. Yo te cierro, yo te ato, yo te mato. Yo te cierro, yo te ato, yo te mato. Hacia la derecha se vaya. Hay algo atrás de ti, con el humus estriendo. Mira, mira, mira. Está activo todavía. Está activo todavía. Juzgue usted. ¡Suscríbete al canal! 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 sabe que está por ocurrir algo y no bueno. Y tiene toda la certeza que puede hacernos daño. Yo sentía, cualquiera que esté en casa pensaría que es una criatura salvaje. Mire, esa noche nos siguió curiosamente una vaca. ¿Sabe usted que las vacas son inofensivas, absolutamente inofensivas? Pero estuvo curioso que una vaca se fue acercando justo cuando estábamos haciendo el círculo cabalístico y se acercó una vaca. Usted sabe que ellas son completamente inofensivas. Se acercó el productor a querer dejarla. De verdad, increíblemente, la vaquilla se le dejó ir. Porque es algo que no nos explicamos todavía. Y apenas alcanzó a correr Felipe, porque no le platico qué hubiera sido o cuál desenlace hubiera habido. Lo hubiera embestido y lo hubiera lastimado esa noche. Pero es curioso cómo todos estos animales de la cañada en la noche pareciera que son sirvientes de estas criaturas que habitan ahí. Y a través de esos animales pueden hacer muchísimo daño. De verdad, a mí me impresiona muchísimo. Pero aún hay más. Hay otra evidencia y estoy segura que toda la gente de San Luis Potosí lo refiere. En la cañada de lobos. Hay muchas luces. Vamos a ver esto. Mire, lo estamos viendo en este momento. ¿Ven luces sobre los árboles? Ustedes lo vieron, maestro Octavio. En ojos propios. Nosotros lo vimos enfrente de nosotros a unos pocos metros. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Hubieras dicho, ok, en cierto árbol se vio una luz. No, estaban rodeándonos. Estaban en todos los árboles. Había una manifestación de esas luces, de esas esferas de luces, pero enormes. Yo jamás había visto una situación así. Mire usted, Luisa, ¿tú qué sientes ahorita que estamos viendo estas evidencias? Las famosas bolas de fuego, ¿no? Que son vistas en diferentes partes y se les hacen llamar brujas. Pero bueno, bruja puede ser una mujer que tiene poderes o dones. Esto para mí son criaturas, criaturas del mal que se desatan durante la noche y que sí pueden causar un daño sobre las personas. A mí me impactó muchísimo el ver en el ritual la cara de Chava como estaba súper, súper asustado. Yo que lo conozco de hace muchísimo tiempo, de verdad estaba como fuera de sí y lleva muchos años en el programa. No es fácil estar en este tipo de lugares. No, claro, no es fácil y mucho menos cuando sabes que te puede pasar algo. Pero teníamos que ir con la fuerza de todos. Necesitábamos seis personas. Y esa noche estábamos esas seis personas. Esto es para hacerles ver a estas criaturas que no estamos vulnerables. Que, mire, le explico. Las caras blancas, hay rituales nórdicos donde se pintaban los vikingos la cara. Y esto es para intimidar al enemigo también. Por eso era importante vernos como un pelotón de guerreros, como guerreros y enfrentarnos a lo que estaba ahí. En ningún momento íbamos a atacar nosotros primero. Además, que es muy importante mencionarle a la gente que cada componente que utilizamos esa noche tenía que ver con la energía de los que fuimos y para contrarrestar con la energía de este lugar. De hecho, en el ritual, lo que hicieron deshacer cuando comenzamos abriendo este campo óbrico de protección, cuando regresamos, encontramos que estaba, fíjate bien, apagado el fuego. No tenía por qué estar apagado el fuego. Lo dejamos justo para que pudiera estar esa luz encendida. Pero son parte de las artimañas que utilizan ese tipo de energías. Me dejan heladas estas evidencias. Son impresionantes. Y justo menciona el ritual. Y ahí se ven claramente estas luces de fuego que comentas, Luisa. Sí, desgraciadamente había muchas entidades. De menos los duplicaban o triplicaban estos seres. Y sí son seres que toman mucha fuerza. Sobre todo, este lugar ya lo tienen tomados. Es de ellas. Entonces, sí deben de tener como mucho cuidado. Y se manifestan incluso detrás de Octavio. Se ve esa luz que se está manifestando. Y me preocupa porque son seres que tienen la capacidad de, de repente, pegársele y aparecer en el peor momento y causar algún accidente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con Octavio y con todo el equipo. Totalmente. Qué gran noche, Maestro Octavio. ¿Qué más sigue? Pues mira, no podemos erradicar a estas cosas que viven en ese lugar. Pero lo que sí te digo es que esa noche pudimos aminorar la fuerza. Hicimos un ritual muy, muy fuerte. Y esa intención que tienen en contra de nosotros se mermó. Yo sé que, como comenta Luisa, sí tiene algo conmigo y siempre se va a correr un riesgo. Pero esta no es la primera vez que me siento perseguido por esa entidad. Yo sé que va a estar constante e incansable hasta que me pueda... Te voy a decir, no me va a poder hacer nada. El mal no descansa porque tengo toda la fe que Dios está conmigo. Y aparte en extranormal, pues no nos vamos a echar para atrás. Totalmente. Si iniciamos algo, hasta que termine y hasta donde tope. Qué gran trabajo, qué gran noche, Maestro Octavio. Impresionantes evidencias y estoy segura que muchos en casa pudieron captar aún más momentos y anomalías. Por favor, compartan esos minutos y convierte... Conviértete en testigo extranormal. Miren, arrancamos con los testigos del programa pasado, Peso Muerto. Es nuestro testigo, Luciano Dufo, quien asegura que en el minuto 16 con 31 segundos se escucha una voz decir, Octavio, mira, escuchemos con atención. Octavio, a toda la gente que está en sus casas. Octavio, a toda la gente que está en sus casas. Octavio, a toda la gente que está en sus casas. Octavio, a toda la gente que está en sus casas. ¿Se oye claro? Dice, mira. Qué impresión, claro. Pero era como advertencia, yo lo siento como queriéndote cuidar Sí, eso sí lo siento, más que un ataque, era como algo como cuidando, poniéndonos al alba Porque había un reflejo de luz, el asa de luz que está en el fondo También a veces nuestros ángeles, nuestros seres protectores se manifiestan y se alcanzan a captar en estas psicofonías Y nos advierten del peligro que viene hacia nosotros Sí, de verdad que impresionante, pero esto aún no termina Presta atención porque Yesenia Ortiz es testigo de que en el minuto 21 con 55 segundos En el espejo se puede ver un punto blanco que se refleja y después desaparece Veamos con precisión este momento Ahí lo estamos viendo Maestro Octavio Ahí se ve perfectamente Captaron un punto Captamos un punto, ahí está ese punto Es una manifestación y después desaparece Y te voy a decir algo que es muy importante a toda la gente que está en su casa Cuando se ve una manifestación de este tipo, no necesariamente está afuera ni se está reflejando Hablamos de que los espejos son un portal dimensional Fíjale, le voy a decir algo que puede sonarle pues a ficción Pero muy probablemente eso está dentro del espejo Y eso es increíble, estamos hablando de otro multiverso, estamos hablando de otra situación Así es, Luisa, ¿cuál es tu opinión? Yo concuerdo totalmente, los espejos son unos gran portales y tenemos que tener cuidado porque ha habido ocasiones donde las entidades se llegan a manifestar de tal manera de jalar a alguien del exterior hacia el espejo Entonces no es nada más el utilizarlos como herramienta para poder observarlos mejor Sino que también hay una vida dentro del espejo, ¿sabes? Me deja helada todo lo que me dicen Vamos con nuestro siguiente testigo Javier Nos dice que en el minuto 22 con 41 se puede observar una persona sentada en una de las máquinas del gimnasio Así como lo escucha Revivamos este escalofriante momento Ahí se ve Maestro Octavio Como si fuera una persona Fíjate como él vive ahí Ese es su lugar Ese es su espacio Él estaba ahí y nos estaba mirando Qué impresión, ¿eh? Porque le explico, a veces con los ojos físicos cuando vamos a una investigación no logramos ver tanto Por eso es importante la visión nocturna Mucha gente muchas veces dice, ¿por qué no llevan lámparas más potentes? Pues porque si llevamos lámparas más potentes, hacemos contaminación lumínica y no vamos a poder captar este tipo de anomalías o el fenómeno como tal Por eso es parte importante de una investigación es este tipo de cámara Qué impresionante, ahí se encuentra, ahí está y estaba enfrente de nosotros Me queda muy claro que en toda la investigación nunca estuvimos solos Sí, me deja helada, Luisa, ¿tú qué opinas? Se ve claramente Está dentro del espejo, está sentado y es como si los estuviera observando Incluso hasta como burlándose un poco de ellos y del trabajo que se estaba realizando Como diciendo, yo tengo el poder y el control de todo lo que se maneja aquí Y se alimenta justamente de la energía de los seres que van a hacer ejercicio Hay muchísima energía que queda desprendida y por eso los portales están tan fuertes Porque las entidades de obscuridad están jalando toda esa energía para ellos manifestarse con mayor fuerza Y que habría la posibilidad, fíjense, y ahorita se lo digo Que habría la posibilidad, aunque la forma es diferente, de que fuera un arconte Y que hubiéramos captado un arconte justo porque en ese lugar, como bien decía Luisa Hay mucha energía humana y ellos viven de esa energía y de eso se alimentan Y esas cosas son así, oscuras, agazapadas, dentro de los espejos En los lugares donde no los puedas localizar, ahí se encuentran ellos De verdad que impresionante, de verdad, muchas gracias por ser parte de nuestros testigos De nuestras experiencias y exploraciones Cada vez más personas del público nos mandan sus propias evidencias Hacen contacto, contacto extranormal Nuestro primer contacto, Yona Minori, nos comenta Tengo fotos tomadas en casa de mi mamá En donde se puede ver algo blanco en diferentes lugares Quisiera saber si es algo bueno o malo Luisa Cárdenas, ¿qué observas en esta fotografía? Fíjate que para mí esos son elementales que están resguardando y protegiendo a la familia No es algo de lo que tengan que temer Salen y entran constantemente a la casa Pero normalmente cuando hay elementales la familia puede estar segura No solo de que está protegida, sino de que sus necesidades básicas Siempre las va a poder satisfacer porque son seres que les llena de luz, les abre los caminos E incluso en ocasiones nos dan la sanación que estamos buscando Ok, entonces ¿no es para tener temor, Maestro Octavio? No, en este caso no, en este caso lo que hay que tener es agradecimiento Y procurar que sigan en nuestro espacio y que la convivencia sea una convivencia sana De fe y de respeto Muchas gracias, impresionante Vamos con nuestro segundo contacto de la noche Carelia Mestas nos menciona Tomé esta foto en el espejo y puedo ver un rostro y una mano Mi abuela falleció hace unos años y sueño constantemente con ella ¿Será que es ella? De ser así me gustaría hacer contacto Especialistas, ¿qué ven en esta fotografía? Pues mira, de entrada ten mucho cuidado porque no creo, no creo que sea tu abuela Para nada, la manera de comunicarse de un ser querido que nos amó no es a través de espejos Es a través de sueños Yo te voy a decir algo, esto tiene mucho que ver Y discúlpame si me meto donde no me importa, pero es lo que estoy sintiendo Y omitiría un pecado de omisión si no lo digo En tu familia están pasando por una situación compleja y complicada Y aparte ha habido muchas desaveniencias Muchas malas formas Creo yo que lo que está aquí representado Es ese tipo de energía negativa que ustedes están propiciando O están jalando para que entre a su núcleo familiar No es tu abuela, pero si es una señal Para que tú con el corazón en la mano Le pidas a tu abuelita, le pidas a tu ancestro Que te ayude, que por favor te dé la mano Si tienes la fotografía de tu abuelita Por favor ponla en la entrada de tu casa del lado derecho Y ponle una vela Para que venga en auxilio de ustedes No haya amuleto más poderoso ¿Quieres hablar con ella? Pídeselo en la noche Pero tiene que ser a través de sueños Eso es la mejor manera Para hablar con un ser querido que ya no está Así que ya lo saben Tengan cuidado con los espejos Muchas gracias Maestro Octavio El tercer y último contacto de la noche Jesús Armendariz envía hola Esta foto la tomó un amigo ayer por la tarde En la ciudad de Monclova Se ve un ser muy claro Qué impresión esta fotografía Luisa Se me eriza la piel Fíjate que has dicho algo bien importante A veces nos preguntamos si el ser es de obscuridad O es de luz Y cuando el ser te provoca esa sensación De erizarte y de sentir ese miedo Es porque es un ser de obscuridad Que es lo que se alcanza a ver Un ser de bajo astral Que está ahí plasmado No lo siento como atacando a nadie Simplemente está observando Está observando Qué es lo que están haciendo los humanos Y cómo él puede entrometerse en la vida Y quizás causar algún daño Y te confieso algo Pocas imágenes durante el programa Me provocan miedo Esta me provoca terror Maestro Octavio Sí, es una imagen en efecto Lo que ves es lo que te transmite Yo mire muchas veces Lo hemos platicado acá Toda la gente Y lo que la gente ve en nuestras evidencias Llega a provocarles este tipo de emociones Este tipo de emociones Que son emociones bien negativas Como miedo Como ansiedad Como sufrimiento Pero algo bien importante Que siempre le pedimos a ustedes Que usted debe de bloquear Este tipo de emociones De miedo Eso es importantísimo Bloquear el miedo El miedo hace Que ellos puedan atacar Baja tu frecuencia vibratoria Por eso se manifiestan de esta manera Por eso se ponen De esta manera Donde usted Le puede crear una pesadilla Y se baja su frecuencia vibratoria Y es ahí cuando pueden lastimar Y es ahí cuando pueden atacar Y es ahí cuando pueden hacer daño Nosotros hacemos un programa de terror Pero que cree Lo que aquí buscamos Es que usted No tenga miedo Muchas gracias por estas recomendaciones Lo tomaré en cuenta Maestro Octavio Y mire Iremos a otra pausa La última de la noche Pero al regresar Nuestros especialistas Le dirán Qué ritual hacer Para esta vez atraer Atraer lo que usted está buscando El que busca Encuentra No se falla No se duerma Ya regresamos Muchas veces nos han pedido La recomendación De nuestros especialistas Esotéricos Para alejar lo malo Pero ¿Cómo le hacemos Para atraer lo bueno? Luisa Cárdenas Tu recomendación Fíjate que a mí hay un ritual Que me gusta mucho Y es en una ollita Que ya no vayan a utilizar Van a vertir Una taza de azúcar Y una cucharada de canela Entonces Van a hacer Esto en calor Y cuando empiece a brotar El humo blanco Que es un humo muy dulce Van a humear toda su casa De arriba hacia abajo Y de atrás hacia adelante Pidiendo que todos los caminos Se abran Que la abundancia Y la prosperidad Los llene Y aparte es un ritual Que ayuda A que haya armonía Entre los seres Que no haya tantos pleitos Cuando hay muchos pleitos Entre parejas Entre padres e hijos Se hace este ritual Y se endulza Todo, todo el entorno Sam Gracias Luisa Y gracias por acompañarnos Esta noche Gracias Octavio Tu recomendación Míguese Le voy a dar una recomendación Muy simple Todo es mente Vamos a partir de ahí Usted va a agarrar Una hoja en blanco Va a poner lo que usted Necesita Siete veces Fíjese Ven Siete veces Lo va a poner Abajo de su almohada Cuando se vaya A dormir Y su frecuencia La va a elevar Sabiendo usted Que lo que pidió Le va a llegar Porque Dios Lo va a escuchar Mire Además a esto Le voy a pedir algo Cuando usted Este redactando Estas siete peticiones Que es la misma Siete veces Repetidas Prenda una vela Una vela de cera de miel Le llaman así Es una vela amarilla Esa atrae Todo lo bueno Y limpia Y purifica Recuerde que estos seres Las abejas Son seres perfectos De la naturaleza Y son creadores de vida Y son constructores Son prosperidad Entonces con eso Vamos a hacer Que a usted le llegue Absolutamente Todo lo que usted desea Pero sabe Que es bien importante Empiece a elevar Esa frecuencia A trabajar con su mente Y de ese cueta Que lo más importante Está dentro de usted No está afuera Gracias Siempre por ser y estar Luisa Cárdenas Excelente noche Gracias Sam Y no olviden A todos los que nos vieron El día de hoy Quedarse sin miedo Quedarse con lo bonito Con estas recomendaciones Y al final Y tener sus pies en la tierra Sin dejar de mirar sus sueños Maestro Octavio Muy buena noche Al contrario Un honor de estar con ustedes A ustedes en su casa Muchísimas gracias Por permitirnos entrar Fue una noche muy especial Una investigación muy fuerte Recomendaciones que le van a servir muchísimo Así que recuerde Pedir 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 Por el que la trata de atacar Jesús lo dijo Y esa es la protección Más grande Pida Por el que no lo quiere Y pida También por la familia Por los seres también Que quiere Y sabe que Que Dios me lo bendiga Y nos vemos el próximo Gracias Yo soy Samantha Arteaga Usted Nuevamente gracias por esta noche Gracias por todas las noches compartidas con nosotros Ustedes nos hacen fuertes Valientes para seguir Ahora descansemos Que la medianoche ya está aquí Duerma 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 tranquilo Si es que puede No 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 Gracias.